¡Hola mis niñas y mis niños! ¿Cómo están? Soy su profesora Emily Vargas y esta semana vamos a hacer cálculo mental pero con unos pequeños problemas matemáticos. ¿Ya? Vamos a ver. El objetivo de este vídeo es reforzar el cálculo mental a través de problemas matemáticos simples de suma y de resta. Como en los vídeos anteriores vamos a revisar nuevamente las instrucciones. ¿Ya? Primero y muy importante es que deben estar en un lugar cómodo, tranquilos y tranquilas y muy concentrados. Luego van a tener que poner mucha atención a los problemas matemáticos que yo voy a leer, de modo de que sólo se concentren en realizar la operación que corresponde en su cabecita, en su mente. ¿Ya? Luego van a anotar la respuesta en el cuaderno de matemáticas. ¿Para qué? Para que al final del vídeo podamos revisar juntos los resultados. Ya mis pequeñuelos, nos vamos a poner a trabajar. Problema número uno. Pablo fue a la panadería. Tenía mil pesos y compró 650 pesos de pan. Pregunta. ¿Cuánto dinero le quedó devuelto? Problema número dos. Un bus sale del terminal con 40 pasajeros. En el viaje suben 28 pasajeros más. Pregunta. ¿Cuántos pasajeros llegan al final del viaje? Problema número tres. Un libro de aventuras tiene 950 páginas. Renata leyó hasta la 800. Pregunta. ¿Cuántas páginas le faltan para terminar su lectura? Problema número cuatro. Luciana compró un ramo de margaritas. Al llegar a su casa, le regaló 10 flores a su mamá y ella se quedó con 15. Pregunta. ¿Cuántas margaritas tenía el ramo al salir de la florería? Problema número cinco. El papá de Daniel tiene 45 años y su mamá tiene 33. Pregunta. ¿Cuántos años suman en total ambos padres? Ya mis tesoros. Ahora vamos a revisar las respuestas correctas. Resultado del problema número uno. A Pablo le quedaron 350 pesos de vuelto. Resultado del problema número dos. Al final del viaje llegan 68 pasajeros. Resultado del problema número tres. A Renata le faltan 150 páginas para terminar su libro. Resultado del problema número cuatro. El ramo tenía 25 margaritas al salir de la florería. Resultado del problema número cinco. Ambos padres suman 78 años en total. Ya mis pequeños. Esta fue la actividad de esta semana. Nos vemos la próxima. Quédense en casa. No salgan. Cuídense mucho y laven sus manitos. Un beso y un abrazo. Su tía Emi. No salganoser. No salgan. No salgan. No salgan. Pero no salgan. ¡Gracias!